mis amigas mis amigos bienvenidas bienvenidos nuevamente hoy vamos a preparar unos tacos pero de filete de pescado convertido en carnitas como como va a ser esto bueno ya tenemos acá un par de filetes de mojarra pero puede ser del pescado que tú quieras y lo vamos a acompañar con una salsa cruda de tomate y con una en un guacamole cremoso ya he platicado con ustedes en otras ocasiones de que hay diferentes variedades de guacamole vamos a empezar por la salsa en lo que pusimos nuestro aceite nuestra cacerola a calentar para que esté bien bien caliente el aceite vamos a preparar la salsa como es una salsa cruda qué es lo que quiero primero voy a colocar los chiles voy a colocar un par de chiles si voy a colocar un diente de ajo este vamos a colocar un poquitín de sal sí y lo vamos a licuar en este caso voy a ocupar este utensilio que es muy pequeñito porque es muy poco lo que voy a utilizar pero tú en casa puedes utilizar tu licuadora normal lo licuó y regreso contigo ya tengo acá lo que licuamos el ajo y el chile ahora qué voy a hacer sí para que se vea bonito bien ahora qué voy a hacer en crudo voy a licuar estos yo creo que con cuatro tomates tenemos bien lo voy a licuar y regreso contigo ya le fue un poco los tomates quiero aclarar un punto porque lo hice por separado porque licue más en el chile para que quedara más pulverizado el tomate sin agua sin nada pero nada más es un poquitín se licúa para que quede troceado si se fijan ustedes hay trozos acá miren hay trozos es lo que queremos sin trozos del tomate y si lo hicieras con un procesador pues también quedaría muy bien ahora qué voy a hacer con esta con esta salsa bueno voy a picar un poco de cebolla fresca esa no la voy a licuar y un poco de cilantro que le voy a poner a nuestra preparación le vamos a agregar cebolla como en muchas ocasiones les he comentado en otros vídeos es cuestión de gustos si quieres más cebolla más cebolla también pique un poco de cilantro que es el que es el que le estoy agregando a esta salsa así que este qué cantidades insisto es cuestión de gustos quieres más picosa menos picosa más cebolla menos cebolla que le falta a esto pues obviamente la sal vamos a ponerle este este es una salsa cruda que este tipo como muchas veces se prepara el guacamole aquí es una salsa cruda que nos va a dar un sabor muy fresco para nuestros taquitos de pescado recuerden que el pescado lo vamos a hacer frito entonces necesitamos algo fresco para que contrarreste precisamente ese aceite es ese aceitito esa grasa que vamos a consumir yo creo que con esto ya está bien vamos a aprobar lo y siempre hay que probar siempre hay que probar está bien de picante está bien de sabor está sabroso y le faltaba un poquito de sal que barbaridad es esta salsa créanme amigas amigos que simplemente con una tortillita y ya créanme con esto esto se lo pueden poner a lo que quieran está increíble esta salsa deliciosa esta salsa cruda de tomate chile serrano bien que va que más le vamos a colocar a nuestro tequito cuando ya quede terminado le vamos a colocar col y le vamos a colocar un guacamole espeso muy cremoso ahorita les digo como ahora vamos a preparar nuestro guacamole cremoso lo único que hice es el aguacate o palta lo rebané por mitad hagan de cuenta que estaba así lo rebané por mitad una vez que se abrió le hice así al hueso si tienes práctica lo puedes hacer así si no tienes práctica ponlo acá sobre la tabla le picas así para sacar el hueso ok ya tengo acá este el aguacate que voy a utilizar como lo voy a licuar no necesito sacarlo por pedazos de cierto tamaño simplemente lo que sea suficiente para poder licuar nuestro y preparar nuestro guacamole voy a terminar con esto y regreso ya tenemos el aguacate dentro de la licuadora vamos a ponerle un chorrito de limón para que no se nos oxide si para mí con una con una cara de limón es suficiente vamos a ponerle un poco de sal que para mí con un una media cucharada de sal es suficiente este que le vamos a poner un diente de ajo chico le vamos a poner el cilantro sí y un poco de agua para licuarlo y ya tenemos nuestro guacamole cremoso más o menos el tanto de agua es hasta donde más o menos llegue la cantidad de aguacate que le pusiste o de ingredientes para que te quede lo suficientemente cremoso licuó y regreso contigo bien ya tenemos aquí nuestro aguacate nuestro guacamole lo suficientemente espeso para ponérselo a nuestros taquitos está lo suficientemente espeso no lo queríamos muy aguado entonces con esto ya nos quedó bien ahora vamos a preparar el pescado y ahora vamos con la estrella de nuestro vídeo aquí tengo dos filetes de pescado en este caso es de mojarra tilapia y que vamos a hacer bueno en primer lugar vamos a salpimentar un poquitín de pimienta al gusto siempre les recomiendo que sea al gusto de cada quien un poquitito de sal de ambos para ambos filetes si un poquitito de ajo en polvo esto es muy importante siempre le da un toque muy especial y qué hacemos bueno lo hacemos ahora por la otra cara primero un poquitín de pimienta o puede ser un poquitín de sal de ajo si tienes o en este caso es solo ajo en polvo eso es lo que vamos a colocarle también un poquitito de sal de ambos lados qué cantidad de sal pues según los gustos y ahora viene la parte clave que es vamos a invitar a esta harina pero es harina de arroz fíjense que es es lo interesante vamos a ponerle suficiente harina de arroz a a nuestro pescado para que absorba si vamos a ver la manera de que absorba le presionamos para que quede una buena cantidad le damos la vuelta si damos la vuelta le ponemos otro tanto de harina por el otro lado si es es harina de arroz acuérdate que es harina de arroz esto es sumamente importante bueno ya tenemos nuestro nuestro filete vamos a cortarlo por mitad si lo cortamos por mitad y ahora qué vamos a hacer pues ya debe estar bien caliente nuestro sartén y lo que vamos a hacer es precisamente freírlo vamos a freír nuestro nuestro pescado vamos a la cocina vamos a la estufa y regreso contigo nuestra cacerola con aceite más o menos ya tenía unos 15 minutos de estarse calentando pero no me confío entonces qué hago para saber si esto ya está listo le pongo un pedacito si se fijan ya subió de inmediato quiere decir que ya está suficientemente caliente y ahora vamos a colocar nuestros pescados siempre empezando de la parte donde estás tú hacia afuera para que no te vaya a salpicar y te vayas a quemar de esta forma colocamos nuestro primer pescado en el momento en que vemos que ya que ya subió en ese momento colocamos el siguiente pescado una vez que vemos que ya subió el siguiente colocamos un tercer pescado porque estoy haciendo separación porque no queremos que se nos peguen queremos que sean independientes entonces por eso les damos un pequeño espacio de tiempo para que no tengamos ese problema más o menos los vamos a freír alrededor de unos siete minutos y regreso contigo bien ya pasaron más o menos siete minutos ya veo que ya están dorados es el momento en que los vamos a sacar siempre con cuidado y con un papel absorbente para que el exceso de grasa pues quede en el papel y no quede en tu boca y vamos ahora sí a preparar nuestros taquitos delicioso mis amigas mis amigos ya vamos a emplatar tenemos acá nuestro pescado que lo vamos a trozar hacer en trozo y si se fijan ustedes por dentro quedó exactamente jugoso tierno muy muy rico por fuera quedó crocante y así es como lo queremos porque son unos tacos de pescado como si fueran carnitas como si fueran esas carnitas michoacanas tan famosas fíjense ustedes que 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 delicioso queda por dentro si bien jugoso y por fuera pues está crocante así bien rico le da si no sé si se alcanza a escuchar cada vez que corto como se oye cras 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 bien 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 rico aquí tenemos unas deliciosas tortillas de maíz vamos a colocar nuestro pescadito así bastantito que quede bien bien sabroso que quede lleno nuestro tequito aquí colocamos otro más y le colocamos la carnita deliciosa huele exquisito realmente y ya saben ustedes que el limón se lleva con todos los mariscos así es que vamos a ponerle unas gotitas de limón sí que más que más que más bueno vamos a acompañar con un poco de col para que le dé todavía más frescura y para que se sienta también lo crocante le ponemos un poquito de col por acá y por acá que tanto la cantidad que tú quieras y esta salsa esta salsa que está definitivamente para los dioses está increíble esta salsa riquísima y pues qué cantidad de salsa pues la que a ti te guste porque pruébala y si está muy picosita pues menos o si no pica tanto pues más y por supuesto nuestra crema de guacamole si esto no puede faltar en cualquier taco mexicano ahora sí los invito para que lo disfrutemos para que lo prepares en casa ojalá te guste ojalá lo disfrutes como nosotros lo disfrutamos y te invito para que sigas viendo nuestros vídeos y si gustas pues ya sabes escríbenos coméntalo con otros amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez muchas gracias a mi esposa carla y a todos los que hacen posible este estos vídeos hasta la próxima